Compañero, buenos días. Pues este documento se convierte en material de suma importancia para recordar la tragedia que vivió la región del Catatumbo y evitar repetir estos hechos. En el marco de la Semana por la Memoria, un país que recuerda para transformarse liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se hizo la presentación en Ocaña del informe Catatumbo Memorias de Vida y Dignidad, a la que se adiciona una serie de cartillas con relatos de sus habitantes. Es muy importante para que las personas del Catatumbo conozcan su propia historia, para que no se repitan los ciclos de violencia, para que seamos conscientes también de cuál fue nuestro aporte a la generación de violencias y para que sean escuchadas sobre todo las voces y las perspectivas de las víctimas en el tema de la construcción de la paz. Esta es una investigación de tres años que busca mostrar la violencia de larga duración que ha padecido la región del Catatumbo, las resistencias, la organización social y las propuestas de las comunidades para salir de la guerra. Sí, llevamos ya, esta es la tercera investigación que hacemos, haciendo análisis del conflicto armado desde distintas perspectivas. El Centro Nacional de Memoria Histórica hace presencia en la región a través del acompañamiento a iniciativas de memoria como la que se trabaja con la Casa de la Memoria del Corregimiento de El Acerrío, en Teorama Norte de Santander. A partir de ese momento comienza todo un trabajo de difusión de este importante material que será entregado a líderes y a instituciones en el municipio de Ocaña y en la región del Catatumbo. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander. Muy buenos días.